¡Suscríbete al canal! Empezadme a lo caer. No hagáis ruido. No lo hagas así. ¿Cómo? Te ha salido un poco raro. No hagáis ruido. Pero di lo normal. Colegas, ¿qué pasa? Si pudieseis alguna vez... ¿No haces ruido? Si metemos demasiado ruido, no llaméis a la poli. Vale. Voy a decirles que... Sí. ¡Preparados para el espectáculo! Tenemos que llamar a la poli. Vamos a quedar fatal. Hazlo en plan anónimo. Buena idea, que nos hagan el trabajo sucio. Mierda, será bocazas. ¿Ha llamado quejándose de sus vecinos? No. No. Tenemos identificador de llamadas. Todo el mundo está fichado. No os imagináis lo que habéis empezado. Bienvenidos al lado oscuro. ¡No! Vecino, no nos toques las pelotas. Son enormes y se me escapan. Este seto me costó una pasta. Es como de Eduardo Manos Tijeras. Pero tío, invítale a cenar primero. ¡Vamos! ¿Qué tienes ahí, cielo? ¿Es un globo? No es un globo. ¡Oh, Dios! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Esos mamones han abierto el coche y nos han robado los airbags. Qué raro. ¿Para qué iban a robarnos los airbags? No lo sé. Deberíamos poner una de luz. ¡No los busques! ¡Me han reventado el coche! ¡No saben con quién se la están jugando! ¡Bum! 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 Pues pienso comprarme una puta pistola. De eso nada. ¡Pues no me la compro! ¡Oh, mis huevos! ¡Chúpame la polla! Tengo un lado oscuro. ¡Y lo vais a ver! ¡Tío, nos hemos perdido la herba! ¡Que os den por culo!